El presidente de nuestro centro, Alberto Narváez Arochi, se pronunció porque no se preste a improvisación el proceso impulsado por el Congreso del Estado para consolidar la reforma electoral. El 10 de enero se efectuó el primer foro de consulta en Matehuala y se programó en la agenda al resto de lugares como ya se realizó en Río Verde y continuará en Tamazunchale, así como otros puntos del Estado. Distintos rubros se han abordado, pero el dirigente del sector establecido en el primer cuadro de la ciudad recordó que hay planteamientos prioritarios sobre los cuales han emitido posturas organismos defensores de los derechos humanos. Se ha manifestado en el sentido de que haya mayor apertura para gente con discapacidad, para gente de comunidades y que no se antepongan otro tipo de conceptos. Enfatizó que se requieren perfiles responsables y con capacidad, los cuales asimismo conozcan sobre lo que implica involucrarse en el sector público y ejercer tareas de gobierno. Eso es muy importante para no tener improvisaciones. Lo hemos visto en todos niveles, congresos, dirigencias municipales, estatales, en la propia presidencia de la República, hay que decirlo. Sí, una falta del conocimiento de lo que es la gobernación en cuanto a materia económica, en materia de seguridad. Narváez Arochi expresó que no se trata únicamente de apegarse a principios como buenas intenciones, sino que la preparación de los perfiles sea comprobable. Lo central es que la gente que llegue sea gente honesta y gente con preparación y capacidad, para no andar dando los tumbos que andamos dando por todos lados. Con Imagen y Sido Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.